Lo habíamos anticipado a comienzo de programa, este domingo se va a estar realizando un show a beneficio denominado Todos por Luquita, y estamos aquí con, bueno, la pareja organizadora de este evento y después también vamos a dialogar con la mamá de Luquita. Esther Arias, Javier Tapia, en un principio, bienvenidos a Informadísimas, André y Cecilia, los saludamos, ¿cómo están chicos? Hola. Hola Cecilia. ¿Cómo estás Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos qué vínculos tienen, bueno, con Luquita, cuéntenos de él. Lo de Luquita surgió porque yo lo tengo de amigo al padre en Facebook, en las redes sociales, y venía viendo que hace unos días, surgió todo así rápido, porque venía viendo que el nene padecía cierta enfermedad, le pregunté a ver qué es lo que tenía, me dijo que padecía la leucemia linfoblástica aguda desde los 5 años, y bueno, lo venían haciendo tratamientos y demás, y hace, en el mes de julio, tuvo una recaída y tuvo que viajar a Buenos Aires, donde ya venía haciéndose los estudios, fue a hacerse un control y tuvo que retomar de nuevo con las quimioterapias y demás. Bien. ¿Cómo surge la idea, bueno, precisamente de colaborar a través de un espectáculo solidario? Me nace más que nada por el tema que, bueno, hace, como muchos deben saber, hace años que estoy en el tema de la música, y siempre he participado, siempre he participado muchísimas veces en eventos solidarios para personas que realmente lo necesitan, sin fines de lujo. Y justo ese día le comenté a Estela, a mi señora, le dije, le digo, a ver, tengo ganas de hacer algo a beneficio, le digo, he cantado tantas veces, le digo, para algo y nunca lo habíamos organizado nosotros. Y fue de un día para el otro, lo organizamos, lo llamé al padre primero, pidió una actualización, lo comunicamos con la mamá, que de hecho estaba por venir, ahora es un inconveniente, se le pasó un poco. Y salió así, se prendió muchísima gente, tenemos artistas de la movida tropical de Buenos Aires que se prendieron mandando saludos también para él y demás, así que salió todo así de la nada. Bueno, Javier Tapia, bueno, es cantante, integrante de los del Fuerte, y Esther, bueno, un poco ahí como trabajadora también, se me cayó el micrófono, bueno, trabajadora ahí, representante un poco del grupo, contanos de qué trata el show, quiénes son los artistas que van a estar colaborando, contanos un poco en detalle. Bueno, va a ser música bastante variada, porque tenemos músicas que son solistas, solamente va a haber dos bandas, que son Madre Tierra y los del Fuerte. Después tenemos a Jessica Alonso, Agostina Schiavone, Marta Merina, que es mi mamá, va a colaborar también con Argentina y Rusia. El Chino, Leonardo, Lautaro Sea, Cody Ramírez, que es un gran amigo de Javi. Ese también es un artista que estuvo, compartió muchos años conmigo en una banda que tuvimos que hacer mucho, y él sigue estando también. Igualmente. Les vamos, chicos, les vamos a pedir que abren un poquito más fuerte y pausado, porque no escuchamos muy bien. Sí, o más cerquita del micrófono. Más cerquita del micrófono. ¿Se escuchó el nombre de los artistas? Sí, exactamente. Bueno, Nico Molina, Daniel Cholo y Nico Oliveira, que también van a estar ellos siempre presentes. Bien, bueno, ¿cómo hacemos los que queremos colaborar? Hay que sacar una entrada previa, hay que acercarse al lugar, ¿dónde se va a realizar? Bien, se va a realizar en Chapó, el 31 de octubre a partir de los 20 de octubre. Como multiespacio, vamos a decir, porque si no está... Bien, ¿cuál es ese, Cecilia? Dondera llamó. Bien, perfecto. Dondera llamó para... El salón grande. Claro, porque en el otro va a haber otra cosa, así que para que no se confundan. Bien. Y la entrada va a ser el bono solidario de 180 pesos. Acércate, Esther, que no te escuchamos. Bien, la entrada va a ser de 180 pesos, ¿sí? Sería el bono solidario. Bien. ¿Eso se retira en el lugar al momento de ingresar? ¿Se puede adquirir antes? Sí, ya tenemos las entradas ahora a la tarde, las que les quiero a ojar. Y se puede pagar también ahí cuando van a ingresar. Bien, y permiso, ¿no? Pues digo, ya que es un bono solidario, por ahí alguien no puede acercarse, pero puede igualmente colaborar comprando el bono. Sí, 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 lo puede hacer. Sí, hay mucha gente que está colaborando, comprando entradas que no puede ir, pero compra las entradas igual para colaborar. Claro. Recordemos que es el domingo a las 20 horas, es temprano para que todo el mundo pueda ir, va a haber muchos regalos, muchos sorteos, así que, bueno, la idea es que vayan, que colaboren y para mejor organización, Esther, si querés dar un número para que hagan las reservas y cuando llegue ya esté la mesa armada. Sí, el número es 24-94-54-52-14. Bien. Sería ese de Javier, que es el que está tomando la reserva para ese evento. Bien, bien, así que es con reserva porque interpreto, bueno, hay un aforo también para cumplir. Claro, claro, así que hay que reservar los lugares para tener la mesa armada, para cumplir con todo el aforo, 24-94-54-52-14. Y le damos la bienvenida, que la vemos que ha llegado a Yanina Rodríguez, que es la mamá de Luquita. Hola, bienvenida, te vamos a pedir que te acerques al teléfono, así te escuchamos. Sí, o que ustedes acerquen el teléfono a ella o que ella se acerque un poquito al teléfono. Ahí está. Contanos, Yanina, contanos de Luquita. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te cuento un poco, Lucas empezó su primer tratamiento, digamos, en el año 2017, que es como no se lo sumieran. Él empezó por el tema de un golpe en la rodilla. Se volvió en el jardín, normalmente, con otros nenes. A raíz del tercer día, a él le empezó a doler la rodilla, como que le costaba un poquito más caminar. Ahí fue cuando lo llevé a guardia por ese dolor. En guardia, bueno, obviamente le hicieron lo que quería, la acostrodo. Lo que pasó ahí, que en la rodilla tenía un huevito. Tenía un... porque no se veía bien. Era como una mancha, un huevito oscuro. Estuvo en guardia, todo por las dudas, porque le hicieron, bueno, extrañaron sangre y demás, para ver qué era. Le hicieron después, al rato, otra vez, otra placa y ahí vieron que ella, aparte de uno, había otro más. Eran dos manchas. Ahí se ven cuando dijeron los jefes de guardia y demás que podía ser un tumor que se regeneraba, que se estaba regenerando. Bien. Y una vez que te dieron, Yarina, ese diagnóstico, bueno, ¿cómo fue el camino que iniciaron? Claro, bueno, a partir de que vieron de que podría ser en ese momento un tumor que se estaba regenerando, ahí ellos tomaron la decisión de derivarlo para que se fuera tratado, porque acá en Tandil no hay nada que sea un dolor. Claro. Entonces, en ese momento, ellos con esa base, pensando de que era un tumor que se estaba regenerando, fue derivado al hospital de Marretlata, en el matrimonio infantil. Bien. Hoy que, hoy estamos poquitos cortitos de tiempo, Yarina, ¿hoy qué tratamiento tiene que realizar, en dónde y cuántos años tiene Lucas hoy? Lucas tiene 9 años, que lo cumplió el 27 de agosto. Él lo que tiene ahora es una recaída tardía de testicular, que ya fue operado y fue extraído el testículo. Él tiene que estar, bueno, con quimio, bloque de quimio, que es el mismo bloque que hizo su primer tratamiento. Ajá. Aparte de eso, también tiene que hacerle rayos, que es algo que todavía no comenzó él, porque todavía en el otro testículo no se sabe si está en la enfermedad activa, porque está recubierto y no se ve. Entonces, son rayos muy invasivos que todavía faltan. Aparte de esos tratamientos, él hace enoxoparina, porque él, una de las quimio, le hizo una trombosis en una de las venas de la cabeza. Pero es una quimio de base que la necesita sí o sí, porque es algo que le está la base. Esto es en Buenos Aires, ¿verdad? Es de Buenos Aires, hermano. Yalina, ustedes son, imagino, una familia de trabajo que, por supuesto, más allá de por ahí tener alguna cuestión de servicio médico cubierto, igualmente se tienen que trasladar, tienen que, bueno, estar en distintos lugares. La situación económica, bueno, la van sorteando y hoy llega también la solidaridad, ¿no? Para, bueno, para apuntalar un poquito. Sí, sí, la verdad que sí, porque aparte de Luca nosotros tenemos tres líneas más. Entonces, es medio complicado por ese tema de que Luca, aparte, también está haciendo una dieta especial, porque el día se le ha dado por otra quimio. Entonces, entre mantener allá los costos de 10 lucas y mantener el costo del tibio, porque está bien bien allá. Obvio, es mucho. Bueno, y este domingo todo el mundo va a ir a colaborar, a tirarle buena energía, a pasarla bien. También, porque, bueno, en estas cosas también, más allá del dinero, de lo que se junte, es también, es dar un poco de buena onda, ¿no? De mismo, sí. Porque Luca sabe todo, todo lo que estamos realizando. Él es muy consciente de todo, de todo. Y la verdad que está feliz, feliz porque le encanta. Así que, porque siempre le consultamos a él antes y Luca está realmente feliz y no tiene, es como que quisiera estar acá, porque le gusta todo lo que es. Bueno, en una próxima hora. Y si él quiere, le hacemos una nota a él. Exacto. Para que él nos cuente, ¿no? Para que él nos cuente. Esther, si querés, o Javier, reiterennos, bueno, cuándo va a ser, número de teléfono, el valor de la entrada. Bien, es el domingo, el domingo a partir de las 20 horas, en Japón Multiespacio, Alvear 476, el valor de la entrada es de 180 pesos. Y, bueno, todo el que quiera participar o quiera hacer reserva, se puede comunicar al 2494-5452-14 o a... Ahí, damos un número ahí que es más fácil para que todos... Claro, uno solo, se comunican, a ver, aquella persona que por ahí no pueda ir porque tiene que trabajar o porque, bueno, dice, no, solo voy a colaborar, también puede comprar el bono y quedarse en casa. Sí, hay muchas personas que por suerte están haciendo eso, que no pueden asistir, pero comprar la entrada igual. Claro. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias, nos vemos el domingo, besos para Lujita y, bueno, ya lo vamos a tener a través del Zoom en la tele. Seguro, seguro. Se lo prometemos. Se lo prometemos. Muchas gracias a todos, que tengan buena jornada, muy amables. Entonces, ya lo vamos con Ester Arias y Javier Tapia, son los organizadores de esta movida, bueno, todos por Lujita, que, repetimos, se va a realizar el domingo 31 a partir de las 20 en Chapó Multiespacio. Dondera llamó, claro. Dondera llamó, tengan en cuenta eso. Para colaborar, se pueden acercar si quieren disfrutar del show, 180 pesos es muy accesible. Y si alguien quiere colaborar, pero dice, bueno, no, la verdad, no voy a ir, yo me acuesto temprano, tengo que trabajar el lunes, bueno. Un número 2494-5214, allí se pueden comunicar y le dicen, dame 10 bonos. Claro. Igual vayan, porque va a estar re lindo, son cantantes de primera línea que todos van, hay que agradecer también, van todos con muy buena onda, muy buena predisposición. Tenemos regalos, se van a ganar cenas para ir al resto. ¡Qué bueno! Ah, sí, hemos puesto muchos regalitos para los que vayan allí a disfrutar de este show y a colaborar también. Y bueno, como decía la mamá, ¿no? Luca está al tanto de todo y le encantan todas estas cosas. Sí, sí. Así que es como un aire de buena onda, de buena energía para un nene que tan solo tiene 9 años y que le toca pasar esta situación compleja. Así que en lo que podamos todos, un granito de arena, todo suma, todo viene bien.